Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a su programa Proyecto Orichas con su gran amigo Oba Oríate, Joel Pérez. Hoy estaremos hablando de los Orichas Dutuba, sus características, sus mitos, sus hijos y su gran importancia dentro del culto de regla de Ochi Fa. Ya regresamos. Se dice que Orichas Dutuba es el Oricha representante de los misterios y secretos del reino de la muerte, constructor del mundo en compañía de Ovatalá, conocedor de los misterios que encierra nuestro destino al ser compañero inseparable de Orúmela. Su palabra siempre es ley y sentencia. Es un Oricha Mayor, Ordua también conocido bajo los nombres de Ordua, Ordua, Ordua o Ordua, resulta una de las principales espiritualidades de la cultura de Orúmela. Su nombre es interpretado como líder del otro mundo, con lo cual se podría definir como señor de otro mundo o de nuestro destino. Ordua resulta una figura muy interesante para la práctica de regla de Ochi Fa. En su tránsito encarnada en el mundo, Ordua fungió como el primero Pa que hizo estar en la tierra y el primero Ni, es decir, rey. Ahora bien, respecto a su representación espiritual, se le atribuye gran participación en la creación del mundo, así como en la concepción del reino animal, vegetal y mineral. Se dice que vive en la oscuridad y tinieblas de la noche, que posee un solo ojo fluorescente, ya que es una masa energética de gran poder y por ende no tiene forma ni figura. Su manera de manifestarse es a través de los espíritus. Esta oricha goza de una alta jerarquía en la religión Yoruba. Su relación con el inframundo va más allá de mostrar la inminencia y supremacía de la muerte. Más bien, su labor se trata de hacer evidente ante los ojos de los seres humanos lo fugaz que puede llegar a ser la vida, siendo él un digno representante de las implicaciones que puede traer la muerte y de la eternidad que conlleva. Además, Otundúa simboliza la capacidad y el entendimiento que poseen aquellos que han traspasado lo conocido en el mundo físico, alcanzando un equilibrio armónico y sublime del mundo espiritual. Es por ello que se le considera capataz de todas las espiritualidades que habitan en esa dimensión. Entre sus características, resalta que se trata de un oricha que rige los misterios de los Edgum e IQ, representante primogénio de la adoración a los antepasados. Con una antigüedad incalculable, recordemos que se le atribuye su participación en la creación del cosmos. Su poder energético es tal que tiene la capacidad de presentarse a través de otras entidades. Su número es el ocho o dieciséis y sus múltiplos. Su color es el blanco, símbolo de la pureza y el alto nivel espiritual que posee esta deidad, aunque sus caminos pueden ser combinados con diversos colores. Los hijos, varones particularmente, de la deidad ordulduga físicamente suelen ser altos y delgados. En algunas excepciones encontramos unos más que otros robustos. En cambio, sus hijas físicamente gozan de una belleza misteriosa que las convierte muy seductoras. Usualmente sus hijos en su niñez pueden resultar enfermizos y débiles. Las personas regidas por ordulduga acostumbran a disfrutar de vidas muy largas. Son muy apegados a la responsabilidades y grandes videntes domésticos. Cuando están malaspectados, pueden llegar a ser egoístas, manipuladores y transgresores. Características que no son para nada apreciadas por este origen. Odulduga se sincretiza con Jesucristo, bien sea en imágenes del Santísimo Nombre Jesús o del Santísimo Sacramento. Su sincretismo, por lo menos en el caso del Santísimo Sacramento, se evidencia debido a la alta estima con la que los debutos guardan su custodia a través de los tensorios, que puede ser equiparado con el cofre que custodia el fundamento de Ordulduga, una especie de receptáculo sagrado en el que se protege una elevada energía que ostenta una gran jerarquía que además representa el liderazgo de un pueblo religioso y goza de gran devoción de los debutos en ambos casos. Resulta entonces obvia la razón por la cual los yorubas traídos a tierra cubana sincretizaron ambas espiritualidades. Sus ofrendas y muses más comunes que se le ofrenda directamente a Ordulduga son 16 panes, vasos de leche, manteca de cacao, cascarilla y semilla de colar, copas de agua, 16 velas blancas, almendras, ñames, coco rallado, solo la parte blanca, palomita de maíz y frutas frescas entre otros. Haché, muchísimas bendiciones y los esperamos en la próxima.